Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros Acordo, porque el día de hoy vamos a platicar con un refuerzo, él es el volante Leo Suárez, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Todo bien, todo bien por suerte. Bienvenido a La Laguna, bienvenido a Santos y platícanos cómo nace tu gusto por el fútbol. Me imagino que desde muy chiquito, vienes de un país, eres argentino, un país muy futbolero, que me imagino que desde chiquitillo ya andabas ahí detrás del balón. Bueno, primero muchas gracias por la bienvenida y nada, sí, prácticamente de nacimiento tengo una familia que le gusta mucho el fútbol, como mi abuelo, mi papá y nada, eso prácticamente desde que tengo uso de razón que me acuerdo que siempre me gustó el fútbol. La verdad que como hasta que no llega a primera como que lo tomás todo como una diversión, como un disfrute, ¿no? Pero una vez que ya pisaste una cancha y ya como que la gente te va reconociendo ahí te va dando cuenta de que verdaderamente vas a ser profesional, ¿no? Aunque cuando uno es chico, como un sueño, siempre dice, como mi sueño es jugar en primera. Pero arranqué muy chico, creo que cuatro años ahí en el club de mi barrio y a los seis, siete años ya me fui a Boca. Y te vas a Boca Juniors, muy chiquito, platícanos cómo es que llegas, tan pequeño, bueno entiendo que eres de Buenos Aires pero no de Capital, quien se va contigo, y qué representaba para ti estar en ese equipo que es uno de los más grandes del continente que me imagino que hay mucha competencia. Sí, desde que, no creo que a los seis años, me llevó el padre de un, de un, ahora fue en Chile, de Cristian Herbe, se llama, jugador de Boca, era jugador de Boca y nada, el padre era árbitro y me vio y habló con Ramón Madoni que era el que se encargaba de Boca, o sea, y me llevó a una prueba, yo tenía seis años y ahí ya me quedé, que fue en Club Parque, que es un club también así de, de body football se dice en Argentina, y de ahí me llevaron a Boca y ya desde ahí me quedé, me quedé en Boca hasta, como te dije, hasta los 18 años. A los 18 años te toca la oportunidad de ir a Europa, al Villarreal, ¿cómo fue, cómo tomas este reto de ir al continente europeo a Boca? No, para todos jugadores, no sé, se sabe, no, que, que jugar en Europa es el sueño de, de todos jugadores, o sea, de la élite. No sé, hay una posibilidad de que con 17 años me, 17, 18 años me vino a buscar el Villarreal y nada, me fue, pensé que, que era un buen momento y nada, mi familia pensaron que era lo mejor irse para, para España y la verdad que, que no lo, no, no me arrepiento de nada, fue la mejor decisión que tomé y ir a jugar tan chico al fútbol europeo para mí fue un sueño y más en un club tan bueno como, como el Villarreal que, que a mí me enseñó mucho y disfruté mucho los, los cinco años que estuve ahí. ¿Y cómo fue tu adaptación al fútbol europeo? No, bueno, eh, arranqué jugando en, en el B de, de Villarreal, fue dos años ahí, después me tocó debutar con 20, 20 años, 21 años, no, 20 años, contra el Sporting de Gijón y después de ahí, eh, nada, tuve, tuve mucha mala suerte con las lesiones, me pasó en el tobillo y yo creo que cuando mejor estaba ya con primera y todo, me pasó lo de la rodilla y cuando volví de la lesión de la rodilla me tocó, me tocó irme a préstamo al Valladolid que la verdad siento que me fue muy bien y a los seis meses me fui a Mallorca que también fue un reto, un reto muy lindo para mí que era ir a pelear por un ascenso y me tocó la verdad que ascender y fue lo más lindo que, que me pasó y después volví a Villarreal y me salió la oportunidad de la América y, nada, me vine para acá, para México. ¿Cómo defines toda esta etapa que representó para ti? Y yo la defino que fue una, una travesía muy feliz, disfruté mucho, fui muy feliz y, y nada, nadie me, me puede, me puede quitar esa, esa aventura. ¿Y a qué jugadoras mirabas de pequeño? No, siempre, siempre tuve, nada, yo siendo, siendo y jugando ahí en Boca, siendo Vinci y jugando en Boca, siempre admiré a Román, me empezó a ser, me conocí a Messi también y, nada, como a todo argentino, no al Diego, siempre, como a todo argentino no hay, no hay argentino que el Diego no sea su ídolo, pero, pero sí, de chico siempre a Román lo veía mucho. Llegas a Santos, te toca aportar los colores verde y blancos y tengo entendido que ya estás familiarizado con estos colores porque ya te tocó aportarlos anteriormente en otro equipo y también el número 9, ¿a ti conoces? Ah, sí, sí, no, eso es de cuando, de cuando era un, cuando era chico en mi club, en el club de mi barrio, como te dije, cuando tenía cuatro años empecé a jugar con una categoría más grande y, nada, los, los clubes, el club se llama Villa Esperanza y los colores son verde y blanco también y, nada, mi primer camiseta que usé era la 9, sí, tenía cuatro años por ahí. A nivel selección tuviste la oportunidad de estar en la sub-15, en la sub-17, en la sub-20 en la albiceleste, ¿cómo fue esta etapa para ti que representa a ver por todos los colores de tu país? Yo creo y siempre hablo con la gente que hablo y digo, ¿no?, que para mí los años más felices que estuve en el fútbol fueron los años que estuve con la selección porque disfruté mucho, hice muchos amigos, prácticamente era más el tiempo que estaba en la selección que con mi club y, nada, fueron, y más representar la camiseta, ¿no?, del país del que uno pertenece y para mí fue un orgullo, un orgullo y una felicidad increíble poder estar, nada, poder usar la camiseta de la Argentina. En el 2013 tuve la oportunidad de participar en el Mundial Sub-17 en los Caminatos Árabes, ayer un contra México con un viejo conocido que ahora juega aquí en Santos Laguna, Ulises Chivas también en esa época estuvo en la selección mexicana, ¿te acuerdas de él? Sí, la verdad estuve, miré fotos, me acuerdo de bastante, ¿no?, ahora me estoy enfrentando hacia muchos jugadores de ese Mundial, al arquero de Chivas, de Budiño, me acuerdo de, también el que está ahora en Monterrey, Erika Aguirre, había muchos jugadores de Uli, había muchos jugadores y sí, tuvimos mala suerte que al minuto tuvimos un penal, lo ganamos, hicieron un buen partido y nada, nos ganaron bien la semifinal, ¿cómo fue esta experiencia de haber participado en una Copa del Mundo Juvenil? Fue lo más lindo que me pasó, fue increíble, fue una experiencia única que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Ya nos platicaste en esta Copa de Sub-17, los jugadores mexicanos que te acuerdas con los cuales compartiste cancha, pero a lo largo de toda tu trayectoria en la selección argentina, en las juveniles, ¿con qué jugadores argentinos estuviste compartiendo terreno? Bueno, hay muchos jugadores, Manuel Mamana está jugando ahora en River, jugó Lyon, creo que fue, sí, Lyon en Zenit, después Sebastián Druzzi también jugador de River que está ahora en Austin, muchos jugadores, también Fabricio Augusto juega en Independiente, hay muchos jugadores, bueno ahí tengo a uno de mis mejores amigos, Matías Sánchez, que estaba jugando en Argentina, Marco Sastina también jugó acá en México, muchos jugadores que ahora están en el fútbol argentino. En el 2020 llegas al fútbol mexicano, ¿qué te pareció el nivel competitivo de la Liga MX? No, muy fuerte, la Liga MX es muy fuerte, hay jugadores de mucha calidad, los equipos son todos prácticamente muy competitivos, cada fin de semana es un partido nuevo, muy importante, son muy duros todos los partidos y nada, el fútbol mexicano yo lo, yo siento que es uno de los mejores de toda América, ¿no? Para este clausura 2022 llegas a Club Santos Laguna, ¿cómo han sido estos primeras semanas, días en la comarca laboral? Bueno, feliz, muy agradecido con el club, con todos mis compañeros por cómo me trataron y la ciudad también, estoy muy feliz, muy tranquilo, que la gente también son todos muy amables y nada, agradecido y feliz de pertenecer a este gran club. ¿La comida lagunera, qué tal, ya la probaste o todavía no? Porque la mexicana, pues ya. Sí, probé pero no mucho, tengo pendiente ahí comer las gorditas y la verdad que es lo que más pendiente tengo de comer. ¿Y qué te parece el territorio de Santos Modelo? Me imagino que tuviste la oportunidad de conocerlo cuando venías con América, pero ya como jugador de Santos, ¿qué te ha parecido toda su infraestructura? No, buenísima, buenísima, todo muy moderno, ¿no? Las instalaciones son buenísimas, tenés todo a tu mano, ¿no? Tenés todas las comodidades posibles para que un jugador se tome en serio, o sea, se tome al 100 en el fútbol y pueda rendir como el club te hace sentir, ¿no? Así muy feliz y nada, cómodo, a gusto y a disfrutar y que este año sea, sea un gran año. Muchos jugadores argentinos han pasado por la institución y muchos de ellos han tenido triunfos con Santos Laguna, algunos son referentes del club, estamos hablando por ejemplo, Julio Urch, Izquierdoz, Daria Ludueña, Matías Buoso, ¿te gustaría a ti seguir sus pasos? Sí, obvio, obvio que me encantaría. Me encantaría dar el nivel que dieron ellos y como hoy dijiste, levantar un título que es lo que todo jugador sueña y más con un club que confió en uno, que lo arropó al 100, está ahí encima, lo trata bien a uno como uno quiere y nada, lo que yo más quiero es devolverle ese cariño que me dio la gente del club, la afición y nada, poder como dijiste ser un referente como ellos y quedar en la historia del Santos. Platícanos de cómo va tu adaptación, tanto al club, a tus compañeros, al cuerpo técnico. No, bien, bien, la adaptación está siendo muy buena, como te dije, los compañeros me hacen las cosas más fáciles, estoy adaptándome en lo físico y nada, entrenando al 100 para estar lo más rápido posible y ganarme un lugar en el once y nada, poder disfrutar con esta camiseta y darle mucha alegría a la afición. Muchas gracias, Leo, gracias por darnos esta entrevista y mándales un mensaje a la afición guerrera que ya está muy ansiosa de verte jugar tus primeros minutos en la liga como guerrero y que además está muy bendecente de que llegaste. Bueno, muchas gracias, quiero agradecerles por el cariño que me mostraron, decirles que todo va a estar bien, estamos entrenando, el equipo está muy unido y que estamos trabajando para ya el fin de semana empezar con los tres puntos y nada, de parte mía que voy a ser un guerrero más, en la cancha me voy a dejar todo y nada, voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan disfrutar y yo pueda disfrutar con ustedes y darle lo mejor de mí. Muchas gracias, Leo, gracias por acompañarnos y esto fue el cariño de Zapando con Leo Sari.